y vean esto está lleno sorpresa tamaño, de un color, de un diseño, de otro diseño miren aquí hay también collares todo esto nuevo vean que suerte tenemos bienvenidos amigos, estamos de regreso un abrazo enorme para cada uno de ustedes soy su amigo de su canal, vida y trabajo en USA como dice aquí en la esquina, no se me confundan yo creo que hay algo que nos caracteriza en los videos bienvenidos nuevamente a otro recorrido aquí es donde vamos a empezar, miren vamos a empezar revisando aquí hay que mover esto de aquí este es un pequeño mueble donde exhiben las cosas aquí en la tienda aquí abajo no hay nada estos no son muy comerciales son de cartón, son muy frágiles por eso están aquí en la basura vamos a empezar de este lado oh wow, miren aquí hay muchas cosas vamos para adentro amigos vamos a rescatar todo lo que lo que sea útil de aquí sacamos nuestra bolsa la ponemos aquí en la esquina y miren de lo que se trata estos parece que son muñequitos sorpresa de estos, cada uno debe de traer un un muñeco, un perrito y si algún empaque de estos está roto como este ahorita les muestro lo que es más o menos de lo que es, miren se lo vamos a abrir para que no queden con la duda oh wow son de estos, es una versión que son de plástico deben de ser coleccionables hay unos que son la mayoría de esta marca son peluches y estos son tapas, miren para vasos otros juguetes wow, todo nuevo aquí hay más un peluchito y miren aquí hay otra versión vamos a echar todos y de este lado, miren son son copas para fiesta deben de deben de venir por ahí las bases o no sé si si no las tiran aquí dentro vienen, miren aquí dentro vienen aquí viene todo ahí nada más hay que armarlas la pura base es lo que se le pega y de este lado, miren es un paquete de toallas femeninas o más bien de pañales para adultos estos vienen individualmente en una bolsa por eso me los llevo aunque el empaque esté roto y ahí hay más juguetes estos no sé que sean también son juguetes sorpresa y esto, miren pensé que era una lata de refresco de soga pero son más o menos como las famosas pops aquí hay más cajitas sorpresas aquí están las tapas otras copas estas de color gris y de un plástico más más sólido wow creo que vienen como unos 12 12 cajitas miren, esto está nuevo por este lado hay otro y de este lado hay vasos cada paquete contiene 72 piezas y aquí vamos a ver esto que es esto es una mascarilla para la cara amigo productos de belleza miren, aquí no es de estas cajitas yo creo que se mojaron el contenedor tenía un poquito de agua esto está vacío otro paquete de vasos los agarramos con cuidado para que no se caigan amigos así es como estamos rescatando todo lo que tiran las tiendas aquí en Estados Unidos miren una cinta estas son para construcción aquí hay otro paquete de copas la bolsa se está llenando casi aquí traigo otra no se preocupen si no caben aquí hay empaques todo esto está vacío productos de belleza aunque estas de aquí miren son están nuevas esto venía aquí miren vacío aquí hay algo para remover o quitar el dolor es como una compresa que puede ser frío o caliente y les muestro aquí rápidamente miren como está aquí todo el panorama aquí está todo tranquilo vengo temprano ahorita para ganarle al carro de la basura aquí hay otro se me hace que este es el pantalón que está por este lado miren al parecer sí miren aquí hay otro producto este es un spray para el cabello productos de belleza aquí hay una crema que es para para el pelo amigos como un tipo gel de este lado hay más cosas miren otro juguete sorpresa aquí hay un juguetito que el empaque está está roto perrito que viene suelto y aquí está aquí está otro oh wow aquí están dos pensé que era la pura basura este lado en la esquina encontramos un tinte para cabello aunque nada más trae el puro instructivo y miren es como un tipo chaleco también amigos para es como una compresa caliente esa está ahí en la esquina ya no cabe aquí en la caja la llevamos ahí aparte que es un poco frágil y movemos las bolsas de aquí miren todo lo que ya revisamos va de este lado es una búsqueda fácil debido a que no hay mucha basura es un cosmético debe de estar nuevo está nuevo solo salió del empaque aquí está que no se caiga y aquí hay otro miren una crema también todos estos productos son tirados debido a que el empaque está dañado y así no se venden amigos movemos todas estas bolsas y por de este lado aquí hay un soporte para el tobillo estos son súper útiles súper buenos y muy caros ya todos estos nada más es hechos de comida aquí miren puros guantes y miren un producto que está para exhibirse se debe de estar vacío viene en una caja así se exhiben en la tienda eso no es nada por eso no me lo llevo para mostrar la mercancía que se vende aquí basura de desperdicio y aquí abajo ya nada más hay puro plástico amigos hemos rescatado muchas cosas miren así es como empezamos el recorrido así es como empezamos esta primer búsqueda en este contenedor que siempre también nos deja muchas cosas ahí tenemos la bolsa afuera aquí está la otra cajita que salió vamos a salirnos y nos vamos amigos ha sido un buen inicio en este recorrido así que déjenme subir las cosas al carro y nos vamos al siguiente contenedor continuamos acompáñenme vamos a ver que encontramos en los siguientes vámonos bueno amigos aquí es donde vamos a seguir la búsqueda este es el siguiente contenedor que vamos a revisar ya se nos ha hecho un poco tarde debido a que estoy revisando los contenedores después de mi trabajo después de mi de mis ocho horas de trabajo normalmente que realizo del lunes a viernes eso a sábado y vamos a ver aquí donde la tienda acostumbra o las tiendas acostumbran echar el cartón le damos una revisada como siempre para no dejar nada en caso de que haya algo miren aquí hay mucho cartón tirado miren este va de este lado ahorita vamos a poner en orden y hay un poco de basura también tirada vamos a ver de este lado hay puro cartón miren aquí hay unas cositas aquí abajo espero que se aprecie y como ya es costumbre miren vamos a sacar unas bolsas para realizar una búsqueda más fácil estas cajas están llenas amigos hay una dos tres cuatro cajas vamos a meternos y vamos a a rescatar todo lo que podamos de aquí aquí vamos esto que ustedes pueden ver aquí también es cartón miren lo ponemos de ese lado y esta bolsa negra que está acá también hay que hay que sacarla ahora sí miren les voy a mostrar la primera caja atentos a lo que pueda salir aquí amigos vamos a volviella con cuidado para que no se caigan todas las cosas y vean esto está lleno son las duras cosas de de fiestas puedo ver que hay algunas tazas y esto creo que son de baby shower si miren estoy en lo correcto vamos a ordenar más o menos y vamos a echar todo lo que está acá todos estos son adornos son como tipo cuadritos para sacar las fotografías a los a los babies y vean amigos todo esto todo esto nuevo miren estas son como tipo cajitas para hacer unos unos regalos el día del baby shower creo que se realizan los diferentes países donde me están viendo y continuamos echando todo esto vean vean todo lo que hay aquí estos son como pizarrones vamos a sacar todo lo que está acá aquí hay más miren de los mismos estos son como tipo libretitas hay pequeños lápices para colorear o pequeños libritos hay de los mismos que les acabo de mostrar y aquí hay como un tipo juego también para hacerlo en esa ocasión aquí está y creo que va a ser todo lo que va saliendo de eso aquí hay unos lentes miren estoy seguro que hay una caja de esto allá abajo así que esta caja ya se llenó vamos a ponerla aquí afuera y continuamos con las demás porque aquí nos vamos a tardar un poco espero que tengan paciencia pero el chiste es sacar todo lo que lo que hay aquí ahí está miren primera caja y aquí también miren echamos lo que ya habíamos visto ahí desde afuera son puras cubetitas de un superhéroe creo que es batman y este cartón es puro cartón va de este lado todo lo que nos estorbe va para de este lado ten cuidado esta caja hay que saber qué tiene wow también está llena amigos de puras cosas navideñas y lo que puedo ver que se cayó aquí miren es una peluca de este tipo Monster High y aquí hay un poco de todo hay trajes hay algunas playeras miren del día de San Patricio para bebé hay más acá abajo estos son unos inflables de colores hay juguete sorpresas hay muchas cosas amigos miren estas chuladas son unas pijamas sorprendente lo que hay aquí tirado en la basura señores amigos estoy sorprendido cada día no dejo de sorprenderme ahí va la segunda caja vamos por la tercera vamos a ver cuántas más hay hay tres más vamos a sacar esta miren está muy livianita debe de traer ropa o algo o algo que no pesa mucho sorpresa miren hay hay todo lo referente a fiestas estos son bigotes antifaces un tipo como calcetas de de peluche para acá abajo hay más lentes hay más trajecitos estos son como gorritos y para que no se queden con la duda les voy a enseñar más o menos lo que hay debajo aquí es lo mismo miren van en la parte del pie es como un accesorio más para algún traje hay de varios colores hay muchas miren estas están extravagantes de este lado tenemos lentes pestañas todo para completar un buen disfraz miren aquí hay también collares y lo último que puedo ver aquí lo que es diferente a esto miren son de estos rayitos extensiones y unos guantes tercera caja ahí está afuera amigos ya van tres ya van tres vamos a ver cuántas más faltan echamos para acá la basura hacemos para un lado el cartón y también esta miren con cuidado creo que todo se va a caer porque está está boca abajo ahí va miren wow adornos adornos servilletas copas platos platos de un tamaño platos más chicos hay de esas cositas para baby shower también y aquí paquetes y paquetes amigos cuarta caja déjenme sacarla vamos a acomodarla para no aventarla ahí va amigos ahí está la cuarta caja y creo que esta va a ser la última vamos a hacer a un lado todo esto y véngase para acá con cuidado igual amigos wow vean que suerte tenemos por eso me gusta revisar aquí en la basura porque no todo es basura charolas platos servilletas comedores cucharas cuchillo más servilletas de un tamaño de un color de un diseño de otro diseño sorprendente aquí va la quinta la quinta caja ahí va para afuera amigos ahí está miren y sacamos lo que se pudo haber caído de aquí hay charolas de estas tipo bowls las que están más hondas para una ensalada se me figura como para una gelatina también y aquí hay otras dos miren wow yo pensé que eran todas aquí de este lado no hay nada miren hay puro cartón basura y esto que está aquí miren son pequeños de estos pero están todos mojados y eso no puede ser rescatable vamos vamos continuamos vamos a ver si esto tiene algo si miren pensé que estaba vacío pero estaba yo equivocado aquí hay unos juguetes hay una super pijama navideña esta la vamos a guardar para hacer un video especial en el fin de año hay unos cuernos de reno una nariz también hay un traje ahí va para afuera y vamos por la última antes sacamos esto y con cuidadito lo bueno que se te vive en el plástico pero no es necesario sacar toda la caja miren ya que son dos trajes nada más de estos no sé de qué película se trate o son de Star Wars miren desconozco este personaje ahí van amigos para afuera y está rescatado todo de aquí miren ya está un poco mojado el contenedor debido a que llovió los días pasados y lo último en este rincón va a ser esto tenemos mucho trabajo por hacer para subir las cosas al carro déjenme hacerlo vamos a poner todo en orden vamos a alzar toda la basura y aquí está todo lo que salió miren muchísimas cosas denme un segundo amigos y continuamos bueno amigos y finalmente después de haber dejado todo en orden en los contenedores después de haber subido todas estas cajas aquí a la camioneta me ha tomado un poco de tiempo pero me voy súper contento y mi mayor satisfacción ha sido que hayan sido parte de esta búsqueda que me hayan acompañado como siempre en este recorrido espero que les haya gustado este vídeo fue un poco corto pero muy provechoso si les gustó no se olviden de darle manita arriba al vídeo eso nos ayuda mucho a mejorar en el canal mil gracias a cada uno de ustedes nuevamente y sin más que decir amigos nos vemos en la próxima gracias chau 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 ¡Gracias!